Buenas noches nuevamente somos exactos dijimos dos minutos y dos minutos estamos aquí así que vamos a empezar nuestra maravillosa open class nuevamente en estos espacios de los jueves de la universidad Ricardo Palma donde les comentaba que presentamos todas las semanas a los profesionales que nos cuentan desde su visión su expertis desde su profesión cuáles aspectos sirven para que algunas personas puedan encontrar resultados en este en esta ocasión tenemos a Ricardo Lizarzaburu con el tema el sentido de la vida en el trabajo desde los valores en la creación Ricardo va a tocar muchos temas dentro de los entornos buka y nos va a dar algunos tips para que nosotros podamos entender la creación desde ese valor y poder reinventarnos no me hace recordar un poquito que estaba leyendo la sumilla Humberto Maturana decía las personas somos el problema el camino para resolverlo y la solución y desde esa desde esa visión hoy día les presento al maestro Ricardo Ricardo es socio fundador de Centras es el centro latinoamericano de logoterapia coaching y tanatología es administrador de empresas por IPAE con estudios de economía en la universidad nacional del Callao y la universidad científica del sur tiene una especialización en finanzas en finanzas en ESAN y un programa para propietarios de empresas en el PAC de Piura está formado en coaching ontológico certificado por Intercoach Group y acreditado por ICF en logoterapia análisis existencial por la escuela Dow Perú y practitioner en PNL por la escuela de Jimmy Asama está certificado en PAC contra el dolor crítico el arte de persuadir y cuidados paliativos por la universidad autónoma de Barcelona psicología positiva por la universidad de Carolina del norte y en ciencia del bienestar por la universidad de Yale Ricardo también tiene una certificación internacional en design thinking el es DTPC por ser TIPROF no es gerente general en la actualidad director financiero gerente de central de administrativo de finanzas ha sido gerente general de créditos operaciones y cobranzas en importantes empresas de nuestro país ha sido también expositor en el octavo congreso de logoterapia en Argentina el título que llevaba este congreso era humanizando al líder en el sentido existencial en México ha dictado liderazgo en tiempos de pandemia en lazos con sentido si en Costa Rica violencias en tiempo de pandemia la logoterapia un camino hacia la resiliencia frente a la violencia así pues Ricardo con estas menciones ya están conociendo el expertise que tiene nuestro ponente el día de hoy y nada bien Ricardo bienvenido te damos un fuerte abrazo digital y te dejamos para que tú nos cuentes un poco el sentido de la vida en el trabajo desde los valores de la creación buenas noches con todos buenas noches con todos con todas buenas noches Alfredo y gracias por la por el espacio y por la invitación si hoy por hoy en donde estamos viviendo un entorno buca no un entorno volátil un entorno incierto complejo y ambivo los valores de creación por no hablar de valores de experiencia o valores de actitud que son los pilares fundamentales de la logoterapia aplican mucho en la actualidad no y y por eso es que he elegido este título del sentido de la vida en el trabajo desde los valores de creación por lo general que entendemos por trabajo el trabajo viene a ser es una forma a través de la cual nosotros el ser humano se vincula con el entorno de acuerdo pero también es importante precisar que es una actividad una actividad que nos permite contribuir a la generación de valor ya sea a través de un bien o servicio no y es importante mencionar digamos o establecer esta línea esta trazabilidad mencionando que es la empresa y la empresa es una creación del ser humano ok la empresa nosotros como seres hemos creado donde a través de el capital y el trabajo propiamente dicho no podemos desarrollar una serie de bienes y o servicios que la comunidad está demandando y en esa misma línea podríamos decir que es una organización y es el grupo de personas no digamos que se reúnen con un propósito pero bajo determinada estructura bajo hay un orden al respecto entonces en línea eso normalmente en situaciones como las que hace un momento he descrito las que estamos viviendo buca no lo primero que tenemos o lo primero que hacemos no es decir hay que hay que optimizar reducir o controlar los costes o hay que reducir gastos no y nos enfocamos mucho en la parte numérica es decir controlar el IDITAT manejar el tema de la utilidad pero no nos ponemos a pensar que todos esos números o todos esos KPIs o como quieran querramos llamarle son generados por la actitud del ser humano y esa actitud va de la mano con la creación es decir de que somos capaces nosotros como seres humanos de poder crear para poder afrontar y enfrentar una situación como la que nos toca vivir en este momento de acuerdo el lunes 16 de marzo del año 2020 nos encerraron acá en Perú a todos y es evidente es evidente que la incertidumbre el miedo la angustia la ansiedad tocó nuestra puerta porque no sabíamos qué hacer y no sabíamos qué hacer porque no estábamos acostumbrados y no estábamos ni siquiera preparados para una situación como como la pandemia la pandemia no nos da tiempo ni siquiera para peinarnos para poder salir para la foto en ese momento la vida nos interpela y la pregunta es cómo enfrentamos y cómo afrontamos una situación de esa naturaleza encerrados en nuestras casas y desde ahí ver cómo trabajar si es que se podía trabajar en los primeros días y ahí es donde nos dicen vamos a hacer teletrabajo entonces qué sentido cuál es el sentido de la la vida en el trabajo entonces yo ahí hablo de logoterapia y la logoterapia es una es la tercera escuela vienesa creada por el psiquiatra víctor franklin quien estuvo en campo de concentración de auschwitz no y básicamente lo que propone la logoterapia es sanar a través del sentido no es es una psicoterapia centrada en el sentido que ayuda a las personas a encontrar su propósito encontrar el para qué de manera tal que nos permita a nosotros poder accionar no en la medida que sepamos qué es lo que yo quiero para qué lo quiero entonces y cuando hablamos ahí de qué es la voluntad de sentido es algo que nos interpela qué es la voluntad de sentido entonces ahí nosotros decimos que es esa tensión radical que nos que nos enfrenta de una manera sana no cuando estamos en una situación limitante es ahí donde comenzamos a encontrar nuestras capacidades y fortalezas para poder descubrir el para qué normalmente todos sin excepción nos hemos preguntado por qué me pasa esto a mí cuando en realidad deberíamos preguntarnos para qué nos pasa esto a mí para qué me pasa esto para qué aquello y en esa en la respuesta a esa pregunta de para qué es que vamos a encontrar casualmente el sentido ese esa razón que me permite a mí o que me motiva a levantarme todos los días en la mañana y decidir hacer cuál actividad y ahí vamos entrando a cuáles son esos pilares de la logoterapia ok y cuando hablamos de pilares estamos hablando de tres básicamente la que es libertad de voluntad voluntad de sentido y sentido de vida cuando hablamos de libertad de voluntad es fundamental entender que el ser humano tiene la responsabilidad y la libertad para elegir 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 qué camino seguir elegir si quiere ser protagonista o víctima ok libertad de voluntad y eso es único eso es propio luego tenemos la voluntad de sentido que es casualmente la autotrascendencia es decir hasta dónde quiero llegar qué es lo que yo deseo y tenemos el sentido de vida es decir la dirección que yo deseo seguir en esa línea yo me preguntaría cuál es o qué es el sentido de vida en el trabajo si ya hemos entendido que es el trabajo que es la empresa que es una organización que es la logoterapia que es la voluntad de sentido y cuáles son los pilares yo podría preguntarme entonces qué es el sentido de vida en el trabajo y básicamente el sentido de vida en el trabajo es entender o es hacer match no entre mi propósito de vida y el propósito de la empresa porque toda empresa tiene un propósito todos no hay empresa que no tenga un propósito la pregunta es mi propósito coincide con el propósito de la empresa es una empresa hoy por hoy todos estamos buscando actividades que sean respetuosas ante la naturaleza que sean eco amigables no entonces mi pregunta es yo trabajaría en una empresa que contamine el medio ambiente no lo sé y digo no lo sé porque probablemente la razón que me motiva me motiva ir al trabajo no es el dinero entonces aquí viene la pregunta es y qué es un valor de creación yo les pregunto a ustedes hoy por hoy hoy 8 de julio del año 2021 son las mismas personas que empezaron el lunes 16 de marzo del año 2020 les garantizo que ninguna persona ninguna es la misma de hace un año y medio se han preguntado ustedes qué han hecho o a qué valores han recurrido para estar donde está donde están y cómo están esos son los valores de creación porque ustedes ante una situación que la vida los interpela se han visto en la necesidad se han visto en la necesidad de crear o de recrearse o de reinventarse y hoy por hoy lo que se busca no es que las empresas con sus colaboradores tengan el mismo propósito está demostrado ya ha quedado demostrado que las empresas cuando consideran a sus colaboradores en su totalidad y le dan esa libertad de crear y de fluir de manera natural la empresa comienza a optimizar su propuesta de valor comienza a enriquecer su propuesta de valor ¿por qué? porque yo como colaborador sabiendo que soy escuchado sabiendo que me permiten crear me permiten desarrollar mi creatividad mi mi imaginación yo comienzo a aportar y esa es una de las ventajas que tiene de llevar el sentido sentido de vida a la empresa ¿por qué? porque me da motivación permite la motivación permite la confianza permite la integración hoy por hoy es sumamente necesario el tema de los valores de creación el CEO no es el dueño de la verdad el líder tampoco es el dueño de la verdad si todos los colaboradores sin excepción reconocen la problemática que estamos viviendo disculpen y en este caso el CEO o el líder reconoce la humanidad de esta de este entorno va a permitir que los colaboradores puedan desarrollarse y puedan aportar ¿por qué? porque está permitiendo está reconociendo la humanidad del ser humano y en esa y en esa vincularidad en ese respeto va a permitir que se generen las ideas que permitan seguir aportando haciendo un paréntesis yo les pregunto a ustedes ¿cómo han hecho ¿cómo han hecho para vivir 87 días que duró el primer encierro el año pasado en casa 87 días en casa donde el toque queda a las 6 de la tarde ¿acaso ustedes no se pusieron no conversaron con la esposa con el esposo con los hijos o con los hermanos o con los padres o sea ahí echaron a andar la creación vamos a hacer esto 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 vamos a hacerlo aquello vamos a hacerlo otro y crearon o implementaron o pusieron en práctica una serie de metodologías una de ellas es menos es más donde de una manera u otra la misma pandemia el mismo encierro nos obligó a ser creativos ¿y qué significa ser creativos? también ser organizados ¿por qué? porque se procuraba salir una vez por semana para hacer las compras una vez por semana para hacer las compras hoy por hoy que ya hay cierto cierto relajo salen todos los días y ahora las compras se hacen todos los días ¿por qué? porque la situación miren la situación limitante de hoy o mejor dicho la situación limitante del año pasado ya no es la la que actualmente existe por lo tanto nuestra creatividad ante una situación de naturaleza disminuye y el ejemplo está ahí entonces cuán importante es poder entender que la decisión la tengo yo una persona desempleada no es una persona desocupada ¿ok? no confundamos los términos y me queda claro me queda claro que hay muchísimas personas que ante una situación limitante como la que hemos vivido no han atinado a digamos a casi nada por no decir nada entonces por ahí me preguntarán ¿y cómo hacemos para valores de creación? para crear los valores de creación los valores no se crean los valores digamos se 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 buscan o se encuentran ¿no? todos los tenemos todos todos tenemos valores de creación sin excepción unos más que otros el talento está presente lo que hay que hacer es poder motivar al ser humano a efectos de que pueda digamos desplayar ¿no? o pueda descubrir o identificar cuáles son sus valores de creación si lo llevamos a la si hacemos un símil entre lo que propone la logoterapia como valores de creación versus la administración tradicional vamos a ver que hay dirección por valores ¿no? la dirección el talento ¿no? dirección por valores y acá tenemos su contraparte que son los valores de creación o sea tranquilamente si incorporamos esas capacidades humanas que todos tenemos cambiando el paradigma de tener hacer ser por el ser hacer tener los resultados van a ser tremendamente positivos y sustento este cambio paradigmático en lo siguiente ¿qué es más importante? ¿o qué ha sido más importante? ¿la economía o la salud? y cuando yo he hecho esa pregunta a mí me han respondido Ricardo la salud Ricardo la economía y mi respuesta ha sido ninguna de las dos nuestra capacidad nuestro reto nuestro desafío es encontrar el equilibrio entre la salud y la economía y ahí hemos fallado y si esta y si esta comparación la llevo a la empresa yo les voy a decir hay que mejorar el EBITAD sí claro hay que mejorar el EBITAD hay que digamos ver el flujo de caja por supuesto que hay que ver el flujo de caja yo no estoy hablando de que hay que dejar de lado la parte económica financiera de ninguna manera pero también hay que contemplar esas capacidades del ser humano porque la empresa es creación del ser humano la empresa no está ahí por obligarse el Espíritu Santo la empresa es una creación del ser humano por lo tanto si yo tengo que tratar a la empresa debo tratar al ser humano y el ser humano en situaciones de estrés no hay forma que dé el 100% de su productividad o de sus capacidades como lo incorporo como lo rescato como lo acompaño como lo ayudo como lo apoyo casualmente a través de una serie de técnicas Alfredo mencionó hace un momento el tema de design thinking bueno es una de ellas por ejemplo la terapia no se cierra a determinadas metodologías como la de reflexión o como la intención paradojal no son son técnicas que se pueden utilizar digamos en este proceso pero no se cierra a otras metodologías utilizar el DAPAC ¿no? el menos es más ¿cómo invitar a los colaboradores para que desarrollen sus capacidades creativas? ¿cómo enfrentar como equipo una situación que ha golpeado fortísimo a las empresas desde lo económico y financiero desde la salud entonces es importante tener en cuenta y tener presente que el contexto si bien es cierto condiciona no determina y nosotros como seres humanos que formamos parte de una empresa debemos tener en consideración la necesidad de incorporar estos valores de creación que vean a permitir a mí poder superar los obstáculos que una situación limitante como la pandemia por ejemplo nos ha generado ¿no? entonces ¿por qué? porque evidentemente yo interactúo por eso hablé primero del trabajo si yo necesito trabajar para generar riqueza el trabajo es una forma de vincularme la riqueza es una forma de obtenerla producto de satisfacer alguna demanda o alguna necesidad no satisfecha ¿no? del entorno o del mercado al cual yo pertenezco o al cual yo dirijo ¿de acuerdo? entonces acá hay una concatenación de actividades que no pueden digamos soslayarse y bajo esta nueva realidad que es el mundo virtual con mayor razón se necesitan estos valores de creación para poder gestionar las emociones que este esta situación nos viene demandando o nos viene generando entonces es importante ¿no? tener en cuenta la el el aporte ¿no? el enorme aporte que da considerar el sentido de la vida en el trabajo porque es rescatar lo humano del ser humano que hoy por hoy está no quiero decir que esté en desuso pero no se está considerando por eso hace un momento hablé del paradigma ¿no? tener tengo que tengo o voy a cuando yo tenga esto voy a hacer tal cosa para hacer esto para ser feliz cuando tenga trabajo cuando tenga el libro cuando tenga tal cosa o sea el ser humano es único el ser humano es 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 irrepetible somos somos reemplazables todos sin excepción pero somos irrepetibles y únicos por lo tanto tenemos una serie de capacidades ¿no? que podemos desarrollar para poder aportar para cambiar e irnos hacia el ser ser ¿no? soy hacer tener soy decisivo soy decidido soy determinante soy positivo soy optimista no necesito volar ¿ok? pero soy yo para hacer y tener cuando vino la pandemia el lunes 16 yo lo primero que hice fue sentarme y dije ¿ahora qué hago? yo tengo un call center dije ¿qué hago? me senté aquí donde estoy en este momento hice una hice una lista y dije me despierto a las 4 de la mañana voy a hacer ejercicio de 4 a 5 a las 5 salgo a caminar por el malecón de Miraflores vivo en Miraflores camino 6 kilómetros todos los días hasta el malecón regreso ya son las 6 de la mañana algunas actividades aquí en casa ¿no? y luego hice una agenda una rutina y dije voy a leer este libro este libro este libro este libro este libro y todos los días leía un capítulo de un libro un capítulo de un libro terminaba ese capítulo y leía el otro capítulo de otro libro y así me he leído 12 libros en lo que va la pandemia probablemente estoy lejos de aquellas personas que leen un libro semanal pero no importa he leído 12 libros entonces mi mente he estado yo he estado ocupado que han habido momentos que si me he caído por supuesto que me he caído soy un ser humano pero he recurrido a mis valores de creación ¿para qué? para poder afrontar y darle sentido al trabajo tener esa pasión alguien me preguntó Ricardo ¿y cómo encuentro mi propósito de vida? ¿lo encuentras? o mejor dicho no se busca llega ¿y sabes cómo llega? cuando tú sientes pasión pasión por lo que estás haciendo ahí está siendo está el ser y ese valor de creación que tú le estás colocando te estás dando esa satisfacción ¿no? porque evidentemente estás reconociendo tus capacidades para poder aportar y hay muchas personas que están fijándose dinero 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 si no tengo dinero no soy nadie y si no tengo dinero no puedo hacer tal cosa si no tengo dinero no hago nada el dinero es importante sí por supuesto que es importante y que a lo contrario hay un problema serio pero uno no debe moverse solamente en función al dinero hay otros propósitos hay otros sentidos una persona una persona que va al trabajo que va al trabajo solamente por un tema de dinero tarde o temprano va a encontrar un vacío existencial enorme porque la única motivación que tiene es dinero ¿cómo sería el vínculo que tiene con otras personas? ¿cuál es su aporte cuál es su aporte a la empresa? seguro que va a media tabla al 50 al 60% y no va al 100% conozco una persona que debe tener ya 68 años recién cumplidos creo que ha cumplido anteayer ha cumplido 68 69 años y me decía Ricardo no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer yo estaba en Estados Unidos y venía acá a Perú y ya no sé qué cosa hacer allá en Estados Unidos tienes más oportunidades acá en Perú es casi imposible ¿qué hace hoy día? hoy día pinta cuadros y los vende y le están pagando por esos cuadros 300, 400, 400 o 500 soles entonces miren cómo ese valor de creación le lleva a realizar un propósito ¿no? que le que le permite un ingreso económico ¿no? y que digamos le ha permitido cierta tranquilidad y digo cierta tranquilidad porque no creo que esté al 100% feliz y contento me imagino que tendrá un montón de necesidades que poco a poco irá atendiendo pero ya le encontró el hilo rojo ya encontró el inicio la punta el iceberg el tema es que a nosotros nos han educado nos han hecho creer nos han enfocado toda la vida y decir corrige digamos tus defectos corrige esas partes negativas ¿qué pasaría si en lugar de que nos apliquemos esa energía enorme que nos demanda corregir los defectos o las fallas que tenemos nos giramos hacemos un giro de 180 grados y nos enfocamos a potenciar nuestras habilidades y a potenciar nuestras fortalezas van a ver que esas fortalezas van a crecer y no va a haber mucho espacio para esas debilidades quizá estén ahí pero van a disminuir su participación ¿por qué? porque estamos enfocados solo y exclusivamente a desarrollar o a corregir esas partes negativas no digo que esté no digo que esté mala cuidado lo que estoy diciendo es vamos a cambiar ese paradigma ¿por qué no nos enfocamos en desarrollar y potenciar nuestros valores de creación? entonces alguien me podría decir es que yo no sé cuál es mi valor de creación ok hagamos preguntas hagamos preguntas reflexivas hagamos preguntas y decir ¿cuál es tu propósito de vida? ¿cuál es tu para qué? ¿qué deseas hacer? o aplicar una técnica de intención paradojal por ejemplo o hablar de un decide thinking o hablar de un tapac entonces a través de una serie de metodologías y a través de preguntas uno puede en el caso de nosotros puede apoyar acompañar a la persona a descubrir y a encontrar sus valores de creación entonces es importante es importante que nosotros tengamos presente y reconozcamos que podemos desarrollar esas esas habilidades es fundamental que nosotros y que la empresa en particular ¿no? comprende y entienda la importancia de unir ¿no? esos propósitos de encontrar de ser match esos propósitos me pasó a mí hace muchos años que yo trabajaba en una empresa X ganaba muy bien pero los domingos no quería ir a trabajar así claro se los digo los domingos ya no quería ir a trabajar no posible y decidí renunciar una situación limitante me llevó a echar a andar mi creatividad también he estado en empresas hasta que ya formé mi call center ¿no? también he estado en empresas donde yo iba feliz me sentía feliz sentía una pasión enorme en mi trabajo enorme y daba el 300% y donde los valores de creación iban a mil y compartía con todo el mundo e invitaba a todo el mundo a ver qué cosa podemos hacer para ir para reducir nuestros optimizar reducir nuestros costes nuestros gastos aumentar nuestras ventas incrementar el margen entonces el compartir el sentido de Dios el propósito la razón por la cual tú vas a trabajar la razón por la cual tú trabajas y compartes ese es fundamental pero lo paradójico de todo es que el 78% de los CEOs señalan que en su plan de trabajo incluyen el propósito de vida viene a ser la misión la visión principios y valores ahí está esa es la visión ese es el propósito de vida de la empresa pero ante una crisis solamente el 15% Ménega del 68% solamente el 15% recurre a esos propósitos de vida ¿qué sucede cuando solamente o qué sucede con el el 53% es un barco a la deriva ¿por qué? porque el CEO o el gerente o los líderes o el líder está pensando en otra cosa entonces los colaboradores están perdidos porque no saben a dónde a dónde remar pero si el CEO o el líder tiene claro el horizonte tiene claro el norte y tiene claro cuál es el propósito de la empresa lo comparte con sus colaboradores los colaboradores van a entender ese propósito y si hay match ¿no? y si no lo hay también van a exponerlo y en esa en ese en ese conversatorio en ese intercambio en ese feedback van a ir puliendo las alternativas de solución para poder darle o poder tener herramientas para afrontar hoy por hoy la pandemia si yo llevo si yo llevo y los invito nuevamente a que piensen cómo han cómo han enfrentado ustedes y afrontado enfrentado y afrontado esta situación en sus casas ¿qué hicieron con la pareja? o sea cómo afrontaron y qué conversaron con la pareja qué conversaron para ver qué hacen con los niños pequeños si es que tienen pequeños en el colegio o con los hijos o con los padres el trabajo se trasladó a la casa y si yo le pongo el sentido de la vida en el trabajo el sentido de vida en mi casa desde los valores de creación yo estoy desarrollando una creatividad que me permita a mí sobrevivir para vivir yo escucho muchas veces la nueva normalidad para mí no hay ninguna para mí la realidad esta es la realidad la realidad la voy creando yo y mi realidad hoy por hoy es salir a la calle con doble mascarilla ya no con una sino con doble mascarilla alcohol y todo lo demás esa es la realidad esa entidad no es la nueva normalidad es la realidad por lo tanto tengo que echarle a andar cuáles son esos valores que me van a permitir a mí poder adaptarme porque es un desafío adaptativo es un desafío humano adaptarme a esta nueva realidad ok y para hacerlo uno de los pilares es la creatividad cuántas personas han reinventado cuántas personas han generado nuevos negocios me queda clarísimo que hay muchísimas empresas que han quebrado hay empresas que han cerrado hay personas que se han quedado sin trabajo hay personas que le han reducido el sueldo a la mitad eso lo tengo claro hay personas que siguen en duelo hay empresas que están en duelo yo pregunto me voy a quedar ahí o debo de reinventarme y esa reinvención es producto de qué de crear de imaginarme para qué para yo poder hacer frente a este entorno buka a esta volatilidad a esta incertidumbre a esta ambigüedad a esta complejidad si es volátil le pongo un propósito ok y me fijo en ese propósito que es un sentido y eso va a permitir a mí poder seguir manejando hacia el norte a pesar que esté en la tormenta me dicen creo que me quedan tres minutos para completar los 45 que me señalaron entonces para ir terminando no es importante tener presente de que si yo incorporo el sentido de la vida o sea el para qué y recuerden una cosa si yo tengo un para qué le voy a encontrar los cómo toda la vida yo había anotado acá una frase que me gustó mucho y quería compartírsela con ustedes cuando perdemos el sentido de nuestra vida laboral miren cuando perdemos el sentido de nuestra vida laboral perdemos la vida en el trabajo esto lo dice el doctor Alex Patacos cuando perdemos cuando perdemos el sentido de nuestra vida laboral perdemos la vida en el trabajo ¿qué significa esto? de que nos convertimos en entes perdemos la vida no la disfrutamos no la vivimos no la gozamos no le ponemos pasión ¿por qué? porque vamos porque tenemos que ir no sabemos para qué pero tenemos que ir por lo tanto yo me yo personalmente me convierto me convierto en una carga laboral porque no estoy no estoy aportando lo que yo podría aportar y en ese en ese en ese proceso yo comienzo a entrar en una depresión porque comienzo a cuestionarme de que mis capacidades no son nadie me valora no soy reconocido no soy tomado en cuenta entonces entro en un proceso de victimización fácil no es es muy difícil pero a pesar de la circunstancia la vida vale la pena vivirla como lo ha dicho Víctor Franklin más de una oportunidad y lo último que pierde el hombre lo último que pierde el hombre es esa libertad de elegir entonces el sentido de la vida me interpela y soy yo el que tiene que encontrarle una respuesta ¿para qué estoy aquí? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué deseo? cuando yo puse Nicole Center hace ya 13, 14 años yo sabía exactamente lo que quería hacer y para qué lo puse lo tenía muy claro y he tenido años durísimos muy duros pero he salido de todos golpeado magullado pero he salido de todos porque fue mi elección ¿por qué? porque mi sentido de vida respecto al trabajo a la parte profesional o laboral lo tengo bien claro y cada situación o cada crisis me invitaba a resignificar la situación yo no me preguntaba por qué es para qué en qué he fallado y eso me invitaba a conversar más con mi personal y a escucharlos y a observarlos e invitarlos a que aporten y en conjunto sumar para salir de ese de ese bache y no me arrepiento no me arrepiento ser independientes es difícil y es complicado pero cuando ya eres independiente ya no quieres volver a ser dependiente y esa independencia te da a ti a mí particularmente me da un sentido de vida extraordinario entonces creo yo y considero sumamente importante y lo vienen haciendo en otros países Estados Unidos y Europa básicamente donde consideran digamos que el sentido de la vida es decir el propósito del ser humano debe ser tomado en consideración para que y viceversa ¿no? el sentido o el propósito de la empresa también debe ser considerado o tomado en consideración ¿por qué? porque eso va a permitir que la unidad o que la empresa y la organización fluya de manera natural y que cada problema que se pueda presentar pueda ser gestionado rápidamente y sin mayores inconvenientes creo que el enfoque tiene que ser muy práctico tan teórico y como dije metodologías existen para ser aplicadas y que permitan ¿no? que los seres humanos puedan descubrir cuáles son sus valores de creación gracias gracias ¡Gracias!